Nunca creí que mis palabras pudieran ser tan débiles Hago una vida recitándolas que hoy no sirven Escupo todo y guardo nada, incluso pienso experimentir Pero con maleta en la puerta, nada queda decir Con escombros en mis hombros de las cosas que logramos construir Y en el fondo, en lo más hondo, mi corazón por ti no deja de latir Somos escombros Escupo todo y guardo nada, incluso pienso experimentir Pero esta historia está deshecha, todo llega a su fin Con escombros en mis hombros de las cosas que logramos construir Y en el fondo, en lo más hondo, mi corazón por ti no deja de latir Con escombros en mis hombros de las cosas que logramos construir Y en el fondo, en lo más hondo, mi corazón por ti no deja de latir Por ti no deja de latir Somos escombros Solo escombros An El fondo, en lo más hondo, mi corazón por ti no deja de latir Y en lo menos, sifertas llo, mi corazón por ti no deja de latir Son, con tu opinión policial y si APP